Buenas noches. El Teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931 y fue uno de los conspiradores de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina, considerado uno de los mayores dictadores en América Latina, quien gobernó de 1930 hasta 1961. Se destacó en el Ejército Nacional y fue integrado al Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, donde fue el encargado de facilitar la información sobre la ubicación y movimientos necesarios para asesinar a la noche del 30 de mayo de 1961 rumbo a la Hacienda María en San Cristóbal. García Guerrero participó directamente en la emboscada y disparó contra Trujillo y su chofer Zacarías de la Cruz. Entre los motivos de la traición de Amado García Guerrero contra Trujillo, se sabe que la razón de la negativa de Trujillo al matrimonio de García se debía a que el hermano de su novia había buscado asilo político en una embajada extranjera de la capital dominicana, producto de la persecución a este por su propaganda antitrujillista. Más tarde, García recibió órdenes de dispararle a una víctima en una de las cárceles del CIM que resultó ser su cuñado. Más tarde, García le contó sus problemas a Salvador Estrella Sadalá y juró asesinar a Trujillo. Siguiendo con su juramento, García, el más joven de los conspiradores, se unió a sus nuevos camaradas en pro de matar al tirano. El 30 de mayo de 1961, los hombres que se propusieron esa noche atrapar vivo y asesinar al jefe se separaron en varios autos. El principal llevaba a Amado García, quien junto a los otros cuatro ajustició al dictador. García averiguó que esa noche Trujillo saldría sin su cuarto de espaldas y solo con su chofer. El 2 de junio de 1961, agentes del Servicio de Inteligencia Militar entraron a la casa número 59 de la avenida San Martín, residencia propiedad de los familiares de García, donde encontraron al teniente Amado García Guerrero escondido. Después de responder a los ataques de los agentes del CIM, cayó abatido. Puede contactarnos en Facebook en Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter arroba isdomgra1 y al correo historiaDG arroba noticiasSIN.com. Buenas noches. Gracias.